Es Ancú la más querida, fuerte, altiva, valiente y leal Por sus calles han brotado las simientes de la libertad Orgullo de nuestra historia, la boleta va Forjando en su luz los hijos del sur, mujeres y hombres que van al mar La tierra le da vigor y bondad, fuerza y juventud para enfrentar Unido soy lo que hay más allá Vive en ti orgulloso Ancú Estas playas, estos cielos dieron fama al puerto mayor Con tus bosques y tus cerros se levantan tus coronos Aún conserva la memoria su gran catedral Por tanto en su luz los hijos del sur, mujeres y hombres que van al mar La tierra le da vigor y bondad, fuerza y juventud para enfrentar Unido soy lo que hay más allá Vive en ti orgulloso Ancú Preparaste la batalla para luego construir la paz En el campo bellavista se anexó esta tierra insular Muchas manos se enfrentaron con gloria y con fe Por tanto en su luz los hijos del sur, mujeres y hombres que van al mar La tierra le da vigor y bondad, fuerza y juventud para enfrentar Unido soy lo que hay más allá Vive en ti orgulloso Ancú Muchos hombres han llegado desde lejos buscando otro sol Con bulliches y extranjeros la ciudad se pobló de color Laboriosa es tu gente que te canta así Forjando en su luz los hijos del sur, mujeres y hombres que van al mar La tierra le da vigor y bondad, fuerza y juventud para enfrentar Unido soy lo que hay más allá Vive en ti orgulloso Ancú